la cosa va de reyes y va de reyes porque tenemos aquí al rey juan carlos esperando a dina que viene a velarnos de la ley a la ley darnos un poco para que no se entere muy bien no haya visto los anuncios no sepa de que vamos a ver en esta película mira has dicho de rey y si la segunda parte de la peli porque empiezo como príncipe esta peli se hace un poco para homenajear dos hechos uno el 40 aniversario de las primeras elecciones democráticas en españa después de la dictadura porque ya hubo antes de la dictadura y para homenajear un poco también la figura de top 4 fernal miranda sobre el que va un poco el peso de la trama que era el consejero del primero del príncipe y luego del rey que era su profesor en la universidad y catedrático y era como su mano derecha y odio el término o sea no odio el término transición pero sobre la transición que parece que es como hay otra vez otra vez en esos años de que se transita de la dictadura a la democracia y es una época apasionante yo te voy a confesar una cosa aquí delante de toda españa no lo voy a confesar yo soy una friki de lo que es ese periodo de historia o sea he leído todo lo que te puedas imaginar de ello estoy y he visto todo también en televisión entonces estoy otra vez emocionada con ello y te quería preguntar cómo ha sido dar vida a un personaje que al final todos conocemos y que ya lo han interpretado tantas personas antes mi primera reacción fue no aceptar me pilló en tarifa con una cerveza y el traje de baño y en mayo y me llamó mi repre y le dije no 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 era una cerveza ya era como cinco o cinco y dije no yo no soy buen imitador entonces me acojoné y dije que no porque porque ya tengo y además un personaje tal si te toca a torcuato te toca a suárez que no tenemos todos los de que iba a decir nuestra generación salgo unos cuantos años pero pero de menos de 50 años no tenemos tan presentes pero el rey sí o sea le hemos visto en dar los mensajes de navidad toda la vida de los pequeños sabemos que tiene esa forma tan peculiar por llamarlo una forma de hablar este tío realmente era una responsabilidad enorme dije que no hablé con la directora y fue un poco la que entre la directora y la directora y la presentante y otros amigos actores también que me animaron me dijeron fundamentalmente la directora me vino a decir yo no quiero un imitador no quiero un trazo grueso de este personaje no quiero una caricatura no quiero porque entonces ya para mí llamaba un imitador y me dijo fer yo lo que quiero es un actor que me sepa dar lo que me pueda dar la preocupación en la inexperiencia que tenía este tipo con 36 años que no sabía muy bien por dónde venían y tenía que estar gestionando con el ejército con la izquierda con el núcleo duro del franquismo que estaba muy muy patente todavía y entonces y ahí la figura tan importante como la de top 4 que era un poco el que le guiaba pero sí dije al final dije me tomé dos cervezas más y dije va y pues lo voy a hacer no sabía muy bien cómo enfocarlo si imitarle o no pero al final si he hecho una cosa un poco margiana yo sí que te veo haciéndolo y además es que cuando vimos de quién hacías yo dije pues sí que no sé es como que me cuadras ahí y ahora que haya pasado el tiempo ya lo has hecho bueno falta la reacción del público o sea tomaste la decisión correcta disfrutado del trabajo si me van a caer palos por todos lados seguro bueno pero si hagas lo que hagas en la vida y en esta profesión y no sé que ponemos a ello y va un poco en el suelo hacer un personaje tan delicado como el rey levanta pasiones para un lado y para otro y porque se le imita mucho porque no se le imita porque porque te pareces porque no te vale nada porque entonces la gente mucha gente que ojalá los menos y esa gente a los 10 minutos se olviden del tema se quedan en la superficie y no en la historia en lo que está contando ese personaje me ayudó mucho ver que también estaba dirigido por Silvia Kerr la directora esta catalana que ha dirigido esta peli es fantástica dirigió 23F el día más largo del rey es una peli también bueno ya no era transición ya estaba ya se fue en el año 81 estamos saliendo un poco de la transición y me ayudó mucho ver el trabajo de Yus Omar que es un actor fantástico Hispania lo has visto en la serie de Bambú me gustó mucho ver su trabajo porque él se sabía bastante de eso de la imitación física de la ley y él hacía un trabajo honesto y desde la verdad y se olvidó de y hizo un trabajo fantástico muy aplaudido por el público y la crítica yo si me la jugaba un poco más pero porque lo consideré más oportuno en ese momento hacer algo más físico y jugar un poco con la voz y esto es bueno que lo van a caer por todos lados pero me va a pillar en Alemania porque yo en jueves me voy a Alemania a poner tierra de por medio a huir como un conejo he leído cosas de la transición he estudiado pero no soy tan friki como ella y me imagino que tú sabrás más entonces para mí y para la gente que sabemos lo que es pero que no lo hemos vivido qué es realmente lo que tiene ese periodo para que se puedan seguir haciendo tantas cosas y que al final es que gustan porque es que la ves y hasta gente que gente que lo ha vivido como mis padres les gusta yo que no lo he vivido me gusta ¿qué tiene? es un periodo apasionante en la historia de España es salir de una dictadura de 40 años con una falta de libertades brutal y llegar a un estado democrático donde todos somos iguales, donde hay libertad de prensa, donde hay libertad sexual, religiosa en tan poco tiempo implica que gente dispuesta a ceder cosa que ojalá se viera más hoy en día con la política de hoy lo que estamos viendo dispuesta a transigir, dispuesta a escuchar, dispuesta a ponerse en el lugar del otro dispuestos algunos a gente que ha defendido 50 años terriblemente una cosa pues decir bueno por el interés general unos por el bien de España otros por el bien de los ciudadanos, de sus conciudadanos pues todos tuvieron que ceder y que tener altura de miras y altura de estado que se llama y todo eso en un tiempo donde el ejército estaba aquí encima para que la trans... para que... a ver, el núcleo duro del ejército, luego había gente dentro del ejército muy abierta y muy... con ganas de que aquello evolucionara y llegara la democracia y... y bueno, por parte de la izquierda, por parte de la derecha, gente... gente que hicieron bien las cosas en su momento, seguro que no fue perfecta y... pero yo creo que... vamos, la transición es un periodo que se estudia fuera de España como modelo de... pues de eso, de transición y... y creo que es algo que en líneas generales, sin ser perfecta porque seguro que no lo fue, y no lo fue, lo afirmo eh... lo demostramos tan bastante desfecho ¿Y qué personaje de la época como personaje, personaje histórico, te llamó más la atención? Pues yo... Torcuato sabía de su existencia y conocía la frase, la famosa frase que es el título de la película, de la ley a la ley es una frase que le dijo al rey en su momento en una situación difícil eh... pero creo que es el... el gran desconocido y... Torcuato es apasionante eh... Santiago Canillo, pues en aquel episodio de... venir a España con la peluca y algunos sabéis de lo que hablo eh... yo creo que... yo creo que un poco... un poco todos ¿Cuánto has leído? ¿Cuánto has visto? ¿Cuánto...? Bueno, yo soy como tú Me gusta la historia Empecé a estudiar arte dramático a la vez que historia a distancia, por lo menos eh... nunca la terminé, eh... Me... me centré en arte dramático que... que fue un poco lo que más me tiró y... y... lo repito Pero... siempre me ha gustado la historia y siempre me ha gustado leer historia y los... los documentales siempre me han tirado eh... mucho Soy un friki también de la transición y de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil y... eh... pero ya... ya antes de ser actor o sea, es lo que... siempre... que... siempre... me he tenido con catorce o diez años estaba todo el puto día lo que iba a haber visto así en la historia y mi padre le decía este va a salir rarito y... pues salí actor jajaja bastante raro Pues sí, papá actor pero sí y luego... luego afortunadamente ahora tenemos a tiro de... no hace falta ir con la carpeta tenemos a tiro de Google y de... Google mucha documentación y Youtube eh... pues eh... pues eh... documentales eh... para aburrir sobre el tema algunos que están... fracamente derechos otros un metro, cinco... porque dices esto no es lo que yo estaba buscando jajaja Nosotros aquí... bueno, fue un reto es que quería hacerte raro bueno, es que este es el momento cumbre sí a todo el mundo le gusta pero... tengo que decir que más de un... me cago en un... muertos hemos escuchado de aquí y si tú pudieses definir a tu personaje que casualmente es el rey Juan Carlos con una canción con cual lo harías? es que claro, es que hay dos reyes el de la época y el de ahora no, no, el... el tuyo el que tú haces en un... el mío hay una canción que es la canción de la transición que es Libertad sin ira del Grupo Harcha eh... y... y... y es un poco siempre en todos los reportajes y toda... eh... documentación que hay eh... sobre... sobre la transición siempre ponen Libertad sin ira de fondo eh... para ese personaje yo asocio más que al personaje a la... a la época y lo que está viviendo a esa... a esa canción ahora en esta época estamos viendo que hay un montón de series y de películas que están cogiendo y viviendo a la historia y directamente retratando cosas que han pasado no basándose en... pues sí, lo ubicamos en la guerra mundial pero es más ficción sin ir más lejos de Crown la serie de Netflix ha arrasado y la segunda temporada pues está ahí ¿qué... por qué crees que está pasando esto? pues sí, porque es un fenómeno que antes no pasaba cuando empecé hace 20 años de televisión época no había y... luego yo me cuéntame fue bien y... y a mal tiempos revueltos que luego han sido a mal es para siempre eh... yo creo que son modas o sea, cuando yo empecé se daban mucho los oficios las profesiones bomberos había de bomberos de policía no sé cuantas de médicos hospital central y... se pusieron de moda y durante... periodistas durante... no sé... diez años esa era la moda luego llegó la época que llevamos a un tiempo y... y seguramente dentro de diez años estaremos hablando de otra moda de... yo que sé series de... futuristas o... yo que sé no soy creativo jajaja pero... eh... yo creo que en la época hay algo que visualmente eh... es la leche esto lo decía muy bien eh... eh... de Bambú la... la directora la... la productora de Bambú que es Gran Hotel Velvet Gran Reserva seis hermanas Imperium Hispania hacen... hacen mucha época ellos y yo le escuché una entrevista eh... una cosa... una rueda de prensa y yo estaba presente y dije... esto tiene... tiene mucho sentido lo que dice esta mujer y es que... eh... ya el hecho de ver a alguien a caballo o vestido... mmm... medieval o como rey o como... o como un aristócrata ya... eh... no vas... lloven... no... no...